¿Me meto ahí? Vamos a hacer lo que hayan ocupado. De fuerza, mirad por aquí. Vamos a hacer un posto. ¿Veis que puedo creerlo? Si miras primero ahí, ¿no? ¿Cómo nos quedaba más? Una vez, ¿verdad? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Venga, uno de la derecha y otro de la izquierda. Bueno, pues bien, este cuadro, ¿no? Uno dura el pico, va a tener que evitar que el del otro pico entre en el cuadro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, te toca la cabeza, ¿no? Y tienes que evitar que tú entres en el círculo. Bueno, si antes te lleva a la otra pérdida, te pasa a subir. El equipo que más puntos tengo va a ser el final. ¿Vale? Primero le va a tocar el rol al equipo de evitar que el equipo contrario entre en el círculo. Ya, pues no va a saltar. Si va a saltar el equipo, ¿no va a saltar el círculo? No, porque una vez lo pasa, los equipos quedan con el círculo, no vuelvan a saltar. Benjamín, ¿cómo se llama este? Se llama... Que no es el de la mancha, ¿no? No, no. La mancha no es el tercero. Vale. O sea, la mancha lo saltamos, ¿no? Sí, después vamos a recuperar. Es que, como está el círculo del alto, como le pongo a otro lado de personal, se van a gastar mucho. Yo pienso que... Sí, sí, vale, vale. Lo había entendido, ¿no? Una fila... Una línea aquí de los que he dicho de los otros. ¿Pero cómo va esto? Bueno, vosotros tenéis que poner un número entre vosotros, si lo sepan aquello. ¿Vale? Yo voy a decir un número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7, ¿no? ¿Estamos ahí, 6 o...? Hasta el 6. Bueno, cuando yo diga el número... Cuando yo diga el número... Voy a tener que salir corriendo a meterlo en el 4, ¿vale? Hay que meter los dos pies. No vale tocarlo así, ni a ver, hay que mantener los dos pies. Si estás pisando la línea, va a ir dentro de la línea. ¿En qué cuadro tenemos que entrar? En este de aquí. Ah, eso, en este de aquí. ¿Y ahora? No, tiene que entrar uno. ¿Pero qué equipo empieza? A ver... Para tratar este equipo, pues tradición, esta vez va a ser de que traigo aquí. Y ellos de quitarlo, ¿vale? Cuando acabemos, cambiaremos la broma. Están a 6 pasos. 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 A partir de las lejales, me encargo de eso. Ah, claro. Vale, entonces tenemos los números. Yo voy a decir un número, y vamos a seguir corriendo a meterlo. Cada equipo sabe lo que tiene. ¿Vale? ¿No sabe? Por eso no pregunto. Si dices mi número... Tú sabes. Yo sabes. Pues Nico va a tener que hacer todos los mismos. Va a ser evitar que ellos se metan en el cuadrado. Y otro intenta en 3 cuadrados. No, evitar que ellos. Y otra vez. Ah, mira. Cuando acabemos ya, cambiaremos de nuevo. ¿Entendido? A nosotros evitar. A nosotros evitar. A nosotros evitar. ¿Vale? Y vosotros... No se puede entrar con un pie acá. Como no meto los piernos, cuento. ¿Verdad? Los dos piernas. Los dos piernas totalmente.. Es cuadrados, quizás anda la ligotrópia. Es cuadrado de S. Es cuadrada de S. Es cuadrado de S. Es cuadrado de S. Es cuadrado de S. El medio paso, y cuando va a pasar si ya. Vale. Venga. 2 más 2 menos 1 Claro tío, no se lo has dicho, que iba a hacer eso Es de no bajarle Es de no ira, es de no ira Es de no ira Es que has dicho que iba a recuesta Venga, chica, ahora es pecado Es de no bajarle Tienes que decir para hacer eso Venga, venga, vamos, es un ejemplo O sea que voy a decir Número, suma, resta, divisiones Y ya hay que pensar Pero tú has comido yo ni lo mío Venga, tengo yo la mente Venga, eso no ha valido, ¿vale? No, no ha valido ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué la dañe? ¿Abre? Venga, cuando diga número 6 menos 1 Uf Uf Pero espérate Pero espérate Don, no, no, no Pero nosotros no lo hagan a pesar de esto 2 minutos ¿2 minutos? ¿2 minutos? Ah, ¿2 minutos? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Lo ha quedado? Lo ha quedado ¿Eh? Del, ¿eh? No lo ha quedado No, 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 no Si lo lo dejo ahí Pero vamos a poner 1 minuto Porque va mucho Ya le va a dar mucho Vamos a meter una variante, si conseguimos que toque la espalda en el suelo, anulado. Si toque la espalda en el suelo, anulado, anulado. Mira, 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 mira. Vale, ahí ha ganado Julián, esto se retira. Estaba quedando en el suelo, voy a jugar en un poco más rápido. Que era más puro. ¿Dos más dos? No, 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 no. Escuchame una cosa. Sí, claro. A ver, que va, que va. Ya está en el juego. No, no, tú sí, no, no sé. Porque ella no va a coger el número de los dos. Ah, pues, coja el número de los dos. Sí, sí. Uno más uno. Venga, va, 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 no va a meter, no va a meter. Ahora hay que poner ese número dentro. Ahora hay que poner ese número dentro. Venga, que va, que va, que va. Uno. Venga, que va, que va, que va, que va. ¡No va, vamos, vamos. No, no, no. Está muy bien. Sí que está pesado. Sí que está pesado. Espera, espera, vamos en el número del 4, y ya está. ¿Quién? No va a meter el 4, y ya está. No mero del 4, vamos a meter. No mero del 4. mejor no salimos no, no, no no, no, no no, no, no buscamos otra vez los números y ahora vamos a jugar venga 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 el 3 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Y ahí, ahí, ahí! ¡Eso lo haré! ¡Bien! 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 ¡El lujo! ¡Venga, que ya quedan! ¡Bien! ¡Seis menos uno! ¡Bien! 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 Sí, vamos. Ah, hasta el 3. Número número 2. El 2. No, no. No, no. Es que yo tengo mano que lamentable. Silencio, silencio por favor. ¡No, venga! ¡Ya! Tres más dos menos tres. ¡Ya, ya, ya! ¡Tres, ya! ¡Tres, ya, ya! ¡Tres, ya, ya! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es mi madre! ¡Me has tenido todas las gracias! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No, no, no! ¡No! 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 Ya es así. No soy yo. Era Dani. Era Dani. Uno. Eso. Empada al suelo o a su sitio. Empada al suelo o a su sitio. Es que no hay así toda la pierna. Dos minutos. Si aguanta dos minutos, lo van a quedar. ¡Mirate con las piernas! ¡Mete las piernas de adentro y ya está! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Miralo! ¡Miralo! ¡Sigue, Julián, vive! ¡Ya está, fato! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡La ha perdido ocho veces! ¡No, no, no! ¡Yo he estado perdiendo de aquí! ¡Ah, es que tiene que pisar! ¡Ahora, es que yo me ha dicho la patroa que va a venir! ¡Cuál es... Agilíme, ¡todo! Me ha dicho nada que asquila más rápido que yo. Espérate, ahora no nos vamos. ¡Eres un bostro! ¡Eres un bostro! ¡Pardonado, eres la leche! Ahí estamos! No, no. ¿Cómo ha puesto la espada en eso? Hostia, no me acordaba. Espérate, 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 espérate. ¿Cuál es el tema? Dilo ya. Todo el rato me has cogido de ese. No te he cogido de ese. El uno. ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Vamos! Ahora lo has tocado, pero en un momento que lo has tocado. ¡No! ¡Me estás rotando todo el rato! ¡Casi me rompo los muros! ¡Vamos! ¡Sal rápido! ¡Vamos! ¡Vamos al final! ¡Escúchame! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos! 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 ¡Ya, mira, mira! ¡Vamos! 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 Que te estoy motivado... Bueno, ya va, pues. ¡Ah! ¡Dale, dale, dale, dale!